Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Eibas07 y en este video, como vieron en el título, vamos a hablar sobre la skin de Lebron. Y esta es la segunda parte del video que subí el día de ayer, donde les voy a hablar todo y aclararle todo lo que tienen que saber sobre cómo conseguir la skin de Lebron. O mejor dicho, cómo se podía conseguir, porque de una les adelanto chicos, no esperen conseguir la skin de Lebron en este video, porque ya los códigos no están disponibles. Pero si quieren enterarse de toda la información y por qué ya los códigos no están disponibles y por qué no deben creer en las personas que dicen Eh, yo tengo un código para todos los que dejen like. No, 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 no. Quédense a terminar el video para enterarse de toda la información correcta. Pero antes que nada, obviamente todo el mundo tiene que irse a la tienda de objetos de Fortnite en la parte de apoyo a un creador y escribir el código de IBAX. No te va a dar una skin de Lebron ni nada, pero estarás ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los que usan el código IBAX. Y ahora sí, continuando con toda la información sobre la skin de Lebron James. Como les decía al principio chicos, ya no se va a poder conseguir, ¿ok? Al menos que Nike vaya a lanzar un nuevo código, porque fue Nike el que lanzó el primer código. Y acá en la página oficial salió esta imagen, donde como podemos ver arriba está el popular código. Entonces los más rápidos, los que de casualidad entraron en la página de Nike, se dieron cuenta que funcionaba este código para conseguir la skin. Empezaron a compartirlo por todos lados y como era de esperarse, se agotó rapidísimo. O sea, tan solo minutos de que se conoció el código, ya no estaba disponible para poder canjearlo. Y si intentamos conseguir la skin, nos salía que el código ya estaba canjeado. Yo le subí un video el día de ayer, lo más rápido que pude, pero obviamente estaba grabando un video. Entonces entre que lo grabas, lo editas, lo subes, pones una miniatura, etc. Se va bastante tiempo y ya muchísima gente lo pudo reclamar antes de siquiera yo subir el video. Por eso chicos, les aviso que me sigan en Twitter y en Instagram, ya que si sale alguna nueva información como esta, rapidísimo, pues se las compartiré por ahí. Seguramente también hago un video, pero en lo que termine el video y lo suba ya van a pasar unos par de minutos. Así que chicos, rapidísimo seguirme en todas las redes sociales para enterarse de todo lo más rápido posible. Se los dejaré en el comentario fijado en este video y así aprovechan de estar atentos a todas las nuevas recompensas exclusivas que voy a dar próximamente. Ya que Epic Games me va a dar unos códigos para entregarlos de todos. No son de Lebron, pero son de un envoltorio exclusivo. También debo aclarar que no es como mucha gente decía, que los códigos estuvieron disponibles por unos minutos y luego se desactivaron y luego se volvieron a activar. No cracks, eso no es así. Lo que pasa es que estuvieron disponibles dos códigos, solo que son muy parecidos, pero cambiaban algunas letras. El primero de los códigos tenía 2300 usos y supongo que el segundo también, aunque no hay nada confirmado de cuántos usos tenía el segundo. Pero suponiendo que tenía la misma cantidad de usos, pues actualmente solo hay 4600 personas que pudieron conseguir la skin de Lebron. Así que no te sientas mal si no la pudiste conseguir porque era cuestión de suerte y también de rapidez. Y según esta respuesta del soporte de Epic, aquí pueden ver que son los 2300 códigos, pero además nos dicen que no van a haber futuros códigos. Así que descartado que haya nuevos, lo máximo que podría pasar es que al comprar alguna de las zapatillas de Nike de Lebron nos vayan a dar un código de la skin. Pero obviamente no va a ser gratis, tendremos que comprar las zapatillas y solo van a ser códigos de un solo uso. Así que lo siento chicos, ya solo nos queda esperar a que salga en la tienda de objetos, que por cierto sale hoy y pues ya simplemente sería comprarlo. Y por último quiero saber si alguno de ustedes realmente pudo conseguir la skin porque fueron muy pocas personas. Entonces no sé si alguno de los que esté viendo este video también pudo conseguirla. Si es así comenta para saber cuantos pudieron conseguirla. Y si llegaste hasta el final del video quiero que todo el mundo comente ahora mismo Lebron James. Les daré corazón a todo el mundo que comente Lebron James porque llegaron al final. Mi nombre soy B077 y nos vemos en la próxima. Chao, chao.